Decía Ortega, las ideas se tienen, las creencias se están. Las ideas son un terreno marino, es un paisaje oceánico. Las creencias son la tierra firme. Y entonces, ¿quién ha dicho que el amor no tiene un fondo espiritual? El que lo haya dicho no tiene, no tiene mucha idea de cómo funciona. Entonces, hay muchas estadísticas respecto a muchos trabajos. Estaré aquí un par de horas contándoles a ustedes la cantidad de trabajos de investigación que hay, americanos, canadienses, australianos, ingleses, en el que explican que las parejas que mejor funcionan son aquellas que tienen unas ideas y creencias relativamente parecidas. Cuando una pareja joven que no se ha casado, que no hay convivencia, y uno pregunta por este tema, me dice, pues no hemos hablado de ese tema, no se ha hablado de ese tema. Dios mío, no se ha hablado de ese tema, pero si ese tema es el sustento, la base de todo. En cuarto lugar, cada uno de estos puntos lo iríamos abriendo, pero ahí está el libro que pueden ustedes beber en esa pequeña fuente. En cuarto lugar, para que un amor funcione, para que un amor sea también otra regla de oro, es que el amor es un acto de la voluntad. Ayer lo decía yo y hoy lo repito. En los amores maduros, en los amores sin fecha de caducidad, el amor tiene a la voluntad muy cercana. Y la voluntad es una herramienta clave que lucha, se esfuerza, trabaja, pule, lima, corrige los defectos y los fallos que uno tiene. Cuando alguien dice, es una frase muy española, yo tendré muchos defectos, o tengo miles de defectos, dice alguien, pero envidioso no soy, no sé si se dice en Chile, pero tengo miles de defectos. Yo cuando alguien me dice eso y le conozco, digo, tú tienes tres defectos. Hombre, si dices tres, no son miles, ponte a funcionar, ponte a corregirlo. Y por otra parte la envidia la tenemos todos, la envidia es una pasión que está dentro y que significa tristeza ante el bien ajeno o alegría ante el mal del otro. Entonces la gente sensata, la gente con buena cabeza, le da la vuelta al argumento y convierte la envidia en emulación. Me gustaría aparecerme a esa persona, voy a copiar, voy a calcar literalmente de ella algo que he descubierto que me gusta. El buen ejemplo, arrastra, tira en una dirección positiva. Y la voluntad es, lo decía ayer, lo digo ahora, la joya de la corona de la conducta. Y al revés, una persona sin voluntad está perdida, está siempre a merced del capricho inmediato. Es que no me apetece estudiar, dice un alumno. Es que no tengo ganas de hacer los deberes, dice otro. Y es la costumbre de hacer uno no lo que le apetece, sino lo que es mejor. Es decir, la aspiración de lo grande, a lo positivo, a lo que nos empuja hacia arriba. Con la voluntad todo es posible.